¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás? Un gusto. Excelente, excelente. ¡Contento de verte! ¿Qué nomás hacen? ¿Qué música hacen? Con ustedes, los Ánima. ¡Hasta luego, maestro! ¡Ele! Y así aquí me encuentro con los Animal Inside. ¿Qué fue B? ¡Anima! ¡Anima nomás! Sí, la L. Es que les veo a ustedes gato, lobo, este tiene cara de perro. Entonces digo, sí ha de ser. ¡Anima Inside es una banda ecuatoriana, carajo! ¿Qué se abre paso en el rock internacional? Su estrategia, la buena música y cantar en inglés. El inglés es un idioma universal, así que creo que es importante que puedas llegar a todo el mundo, inclusive. Y suena también afuera de New Kayakta, ¿no? New Kayakta, New Kayakta means nuestra, nuestra tierra. ¿Qué sucede? New Kayakta means nuestra tierra. El primer disco fue producido por la EMI Music y llegó a ser disco de oro. ¡Anima está dejando el nombre del Ecuador en lo más alto! Casi como los Hayat. Y más shutikangi. ¿Y eso qué significa? Significa, ¿cómo te llamas? New Kayakta, yo soy... New Kayakta. ¿Algo para el Mauricio Rodas? No. Es mi ñaño, es mi ñaño. El ñaño del Rodas. Es mi ñaño, es mi ñaño. Y más shutikangi. Ñaño, ñuca. New Kayakta. Ñuño, ñaño. New Kayakta. New Kayakta, gato, paz, niño. Ahora vos pregunta, a ver si aprendiste algo. Yña shutikangi. Ima, guambras, cantan en inglés, no saben quichua. ¡Eso así es! ¡Eso con ganas! Rock con charango y zampoña. Sí, tenemos una fusión con ritmos andinos en We Belong. Y tenemos también parte de La Bomba, que es del Chota, en Save Me. Esa combinación de ritmos nuestros con el rock está más buena que el mote con Chicharrón. Con razón su nuevo disco Duality está llamando la atención por todos lados. Temas llegan a través de campañas publicitarias también. Y tal vez eso no era algo muy común. Su secreto es que ellos no quieren que lo suenen solo por ser una banda ecuatoriana, sino por ser una buena banda ecuatoriana. Qué alaja no vean mi heart. Chuta, si ya estoy pensando hasta invitarlos al próximo Inti-Rhyme. Están haciendo música, primero, buena calidad, ¿no? Ahí se están compitiendo con los Aymara. Ahí van más o menos, ¿no? ¿Dónde ensayan ustedes? Vamos al estudio. Vamos al estudio. Sigo, sigo, sigo. Vamos, 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 a ver si vengan al estudio, vamos. ¿Dónde cogemos el bus B? Con razón me acordaban tanto de los Hayak. Se han sido vecinos. También han tenido el estudio en Zambisa. ¿A quién es que es el estudio ustedes? Así es, en efecto. ¿Cómo se llama? Rock on Records. ¿Qué están haciendo, va? Estamos grabando un acústico ahorita de un nuevo tema. Diferentes formatos para estar listos en todo tiempo. ¿Han pensado de pronto probar una versión chichera de Miracles? Hay que pensarle, hay que pensarle y de pronto hacer una versión de esa canción. Una versión chichera, de pronto suena, suena a Miracles is coming. ¿Y que la cante a Américo? Bueno, también. Esta es la que tiene los arreglos andinos. ¿Sí, uno, pariente? Esta es la de la... ¿Sí? Claro, básico. Este folclore va para ti. ¡Esto y vamos haciendo puñete en mi ecuador! ¡Rock! ¿Para qué tan bien? Bien postaditos, bien profesionales. Dos horas de ensayos diarios, tres veces a la semana. Anima Inside ha sonado en grandes eventos dentro y fuera del país. Pero hoy nos fuimos a sacudir zombies a carajo. ¡Vamos, vamos al bus, vamos al bus! ¡Aquí, dos, tres, cuatro! ¡Qué bonito! ¿Qué le dice que sí? ¡Chuta ha estado con audífonos oyendo reggaetón ha estado! ¡No! Tienen pinta de rockeros ustedes, ¿no? De rockoleros más bien. ¿Qué música le gusta? Ecuador Newcastle. Sí, yo muero primero, yo te prometo. ¿Qué dijeron? ¿Sólo han de saber sacudir melena? También le entran a los criollos. Ah, no, no, bueno, no lo quieres, señor. ¡Más nos hasta la muerte! ¡La del guagua, que se parece a mí! Y si los muertos aman, ¿cómo? Después de muertos amarnos más. ¡Que vivan los músicos ecuatorianos, carajo! ¡Que vivan los músicos ecuatorianos, carajo! ¡Que vivan los músicos ecuatorianos, carajo!